Feliz, muy contento de estar acá en este club tan importante, dar un paso tan importante en mi carrera. Llegar a Europa para mí es una felicidad enorme, un orgullo, saber que voy por muy buen camino. Mis características son un jugador inteligente, de buen pie, dinámico, que ayuda al equipo en defensa, como en ataque. Puedo decir que es un jugador polifuncional, donde me pongan lo haré con toda la disposición. Y un jugador que tiene muchas ganas y mucha ilusión de dejar todo por esta camiseta. Sí, claro, con muchas ganas, mucha ilusión de estar acá, de conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico. Ver este estadio tan hermoso me da mucha felicidad y mucha motivación. Y muchas ganas de estar aquí y competir lo más antes posible. Esto es un sueño para mí. Esta es mi liga favorita. Desde niño siempre vi esta liga como donde quería llegar. Y pues todo ha sido muy rápido. Y gracias a Dios que me ha permitido lograr este sueño tan grande y espero aprovecharlo al máximo. Vengo con muchas ganas, mucha ilusión. Y bueno, esperemos conseguir cosas importantes. Gracias. 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 Gracias.